La campaña HeForShe presentada en Costa Rica por el Sistema de las Naciones Unidas, la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica y Embajadas de los Países Miembros, busca que todas las personas firmen un compromiso por la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento femenino, fundamentado en los derechos humanos, el principio de la igualdad y la no discriminación. Los compromisos incluyen impulsar una cultura de no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres, efectuar acciones que aumenten la participación laboral de las mujeres y promover la cero tolerancia ante la violencia contra este sector de la población. Bajo la premisa de no dejar a nadie atrás, una de las principales apuestas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lograr la igualdad entre hombres y mujeres es una condición previa e indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. Sin embargo, para la ONU, Costa Rica aún enfrenta importantes desafíos y brechas que son urgentes de abordar. Para el año 2016 en Costa Rica, el 26,1% de los hogares con jefatura femenina se encuentran en condición de pobreza, porcentaje mucho mayor que los hogares con jefatura masculina en la misma condición, en un 19,2%. Solo en Costa Rica durante el 2016 fueron asesinadas 54 mujeres, lo que se traduce en dos femicidios por mes. Las niñas y las adolescentes también se enfrentan a riesgos que las ponen en vulnerabilidad, como el embarazo en la adolescencia, pues para el año 2015, el 16% del total de nacimientos del país centroamericano se dieron en adolescentes, una de las tasas más altas de la región. La campaña HeForShe hace un llamado público a que todas las personas, en particular hombres y niños, se sumen a fortalecer los esfuerzos que permitan la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas, para así posicionar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de todas las formas de violencia.